Portugal vive una emergencia financiera y social. Es parte del discurso de investidura del presidente luso Aníbal Cavaco Silva. Cavaco ha revalidado su promesa de hace cinco años, siendo el presidente de todos los portugueses, y ha reafirmado su compromiso de cooperación con el actual gobierno socialista. Sin embargo, muchas frases en su investidura han sido claras e indirectas a la política de Sócrates, sobre todo a su plan de ajuste. Este marco afectará negativamente al crecimiento económico y la calidad de vida de las familias, a menos que haya un compromiso claro de los políticos, los círculos financieros y los mercados, claro y sin ambigüedades, para sacar al país de esta situación. Cavaco Silva ha dibujado un panorama catastrofista en el inicio de este segundo mandato, coincidiendo con el nuevo aviso de la agencia de notación Moody's a Lisboa de una posible recalificación de su deuda. El presidente Luso no excluye un rescate de la economía portuguesa a medio plazo.